Una canción que escribí para el Vaticano, para todos ustedes. La canción que escribí para el Vaticano, para todos ustedes. La canción que escribí para el Vaticano, para todos ustedes. La canción que escribí para el Vaticano, para todos ustedes. La canción que escribí para el Vaticano, para todos ustedes. La canción que escribí para el Vaticano, para todos ustedes. La canción que escribí para el Vaticano, para todos ustedes. La canción que escribí para el Vaticano, para todos ustedes. La canción que escribí para el Vaticano, para todos ustedes. La canción que escribí para el Vaticano, para todos ustedes. La canción que escribí para el Vaticano, para todos ustedes. La canción que escribí para el Vaticano, para todos ustedes. La canción que escribí para el Vaticano, para todos ustedes.